Hola, soy Katherine Yau, soy nutricionista dietista, él es mi esposo José Pimentel, él es médico y ambos vamos a ser futuros propietarios de Buena Vista at the Park. Bueno, en realidad nosotros buscamos varios proyectos, fuimos como a cuatro o cinco proyectos y algo que nosotros estábamos buscando era ubicación, queríamos algo céntrico acá en la ciudad. También el metraje, que queríamos un apartamento en donde nosotros tenemos una niña pequeña, entonces queríamos un apartamento con buen metraje, que tuviera tres recámaras, el cuarto y baño de la persona que nos apoya, también buscábamos eso, así que aparte de la ubicación también que se acoplara pues a lo que nosotros estábamos buscando como familia. Y bueno, empezamos a buscar más que todo por redes sociales y demás, y nos apareció la promotora de este proyecto, entonces nos contactamos y luego de esto ya hicimos las comunicaciones con Johan, que es el asesor que nos está apoyando en todo este proceso. Todas las preguntas que yo tenía o que él también me dijera, pregúntale esto, qué tal, Johan siempre estuvo dándonos, o sea, contestándonos y todo esto, las dudas que se nos presentaban. ¡Gracias!